¡Ey ya! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de las sofas 2 Y vamos a continuar, estamos aquí en este edificio Y viendo la noria, el acuario En la distancia ¿Tienes que llegar a la calle? Pues sí, vamos a llegar a la calle Sí, puedes hacerlo, debes hacerlo Vamos a ver la historia, vamos a jugar la historia de cómo llegas Hasta allí O al menos eso creo ¿Qué es esto? Pues esto no sé Un campamento de Skars, mira, pues sí, puedo mejorar armas Por mí, perfecto Vale, lo suyo es mejorar la capacidad Podemos mejorar la capacidad de la pistola, voy a hacerlo Eso lo primero Y después de eso creo que nos va a quedar para mucho más, eh No sé si podré hacer alguna mejora más Voy a intentarlo Voy a intentarlo, pero No sé si voy a poder mejorar algo Estabilidad del... de la escopeta O el retroceso de la pistola Prefiero guardar y mejorar a lo mejor la cadencia de la pistola o algo que... Antes que retroceso Vale Esto... lleno Tiene aquí una nota Veamos que cuenta la nota Cabel Cabel Cuando entre... Joder A ver si lo leo bien Cuando entre los sarafitas nace un niño Es como una hoja en blanco Todo potencial Has aprovechado tu potencial muy por encima de mis expectativas Siento no haber estado en tu ceremonia de iniciación Recuerdo cuando mi propio padre calmó el dolor de mis mejillas con hojas de eucalipto empapades en agua de lluvia Con el tiempo, irás olvidando el dolor Sin embargo, los cortes seguirán ahí para siempre como recordatorio de la sabiduría de nuestra profeta Somos seres imperfectos Y por eso nos mostramos imperfectos ante sus ojos Que ella te guíe en la tormenta todos los días de tu vida Que siempre encuentres tu fuerza verdadera Estoy muy orgulloso de ti Tu padre... Ezra Ezra, qué nombre tío Si, supongo Bien, no creo que podamos aprovechar nada más de aquí Así que... Esto está conectado? Si ¿Dónde? Si Si veas lo que es que se ha hecho en esto Hombre, no creo que se imaginas lo que estaba iniciando Bien, son las motos Lo siento, eso es en la vida real No se le fuegan No se le fuegan No se le fuegan Si Y nosotros nos vamos a colar por ahí O sea, no lo ocupan esto Un ratón Ni idea Hay que bajar, no? Si, no? No se ve que se puede saltar a ningún lado Hay que bajar Vale, se mueven Vale, se mueven ¿Qué está haciendo la otra? O el otro? Vale, mal Sería bien que muriese dos tiros, eh Pero ya veo que no ¿Por dónde vienen? Estaban abajo Por aquí por derecho también hay La verdad es que no... No se, podríamos haberlo intentado Podría haber intentado hacer lo mejor Pero tampoco me apetecía perder mucho tiempo No puedo crear No puedo crear silenciadores Viene uno, viene uno Uno a una A ver... Tío, ojalá tener un... Un cuchillo arrojadizo o algo, eh No me ha visto, tío, no me ha visto ni de coña Ha podido ver el cadáver Pero a mí no me ha visto ni de coña Pero es que ni de coña me ha podido ver, ¿sabes? Tío, son muchísimos, eh Esto va a ser en sigilo que yo me sé Tío, madre mía, tiene un control de los silbidos espectacular, eh Sí, aquí estoy Hola, ¿qué tal? Me ha dado un tiro Voy a venirme aquí porque pueden venir desde aquí atrás, de hecho Sí, 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 sí Sí, 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 silbado, silbado Y yo seguiro matando Poco a poco, tampoco tengo prisa Venga Y mira que me había movido ese, eh Súmate, súmate Venga Para tu casa Vale Bien, de momento Sí Venga Hasta luego Sí, listo Voy a poner la escopeta en mano Voy a llevarlo recargado Y yo voy avanzando poco a poco Sin prisa Ahí fuera hay alguien, me dicen Pues claro que hay alguien ¿Todo yo? Liándola Voy a bajar por aquí, creo Aquí arriba No parece que haya nada más Pues un palo Y un martillo ¿Por qué no ha muerto este? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé ¿Por qué no ha muerto? Pregunta seria ¿Por qué no ha muerto este tío? Joder No me ha dado tiempo de dispararme Saca otra flecha Saca otra flecha Por favor Venga Sí, bueno, bueno Ya venimos Crack Vengo la escopeta Quedan dos ¿Só dos? Alguno más quedará, ¿no? Hay otro más Venga Aquí no ¿Cuándo pasa? Venga Hasta luego Muertos los dos Tío, esto de agarrar Y poder matar a otro con la pistola Es algo que no he hecho nunca, pero Pero joder Es bastante útil realmente Cuando ya me hayan visto, ¿no? Si los voy a agarrar para matarlos en sigilo, no Pero Si los agarro como ahora Oye, no es ni tan mala idea Lo agarras Bueno, es que Lo acabáis de ver, ¿no? Me voy a matar a ese Después de Después de agarrar a uno Bueno, han muerto bastantes Lo ideal Lo ideal sería pillar algunas balas Que no sé si habrá Bueno, he utilizado objetos de distracción, ¿no? Que es algo que no suelo utilizar Tampoco creo que haya servido demasiado, pero Bueno Pues ahí han estado La pregunta es si ahora qué Ahora por dónde No, sería un poco la pregunta Están todos ya muertos Y el camino pues es este, ¿no? Sí Sí, ya nos hemos entrado Tienes que llegar a la calle ¡Hostias! Pero bueno Me va a tocar hacer algo Sí, ¿verdad? Sí ¡Hostias! No, 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 no Aquí no puedes escapar en la vida ¡Oh! ¡Oh! Eso ha dolido, ¿eh? Seguro Se amartillazo en la cara ¡Owen! ¡Owen! Oye Hola ¿Todo va bien? Sí ¿Es mal momento? No, no Bueno ¿Qué pasa? ¿Tenemos órdenes? ¿Algo así? ¿Algo así? A ver qué te parece ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo ¡Maravíllate! ¿Qué has hecho? Bueno Desbrozar un poco Pintar las paredes Ya veo, ya veo Owen, pero ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Tenemos que ver esto? Podría, podía agitarlo No, no he tocado porque Owen, Owen se le ve buen tío ¿Qué más puedo ver por aquí? Tiene mucha Tiana por ahí ¿Qué más puedo ver? Porque ahí encima no hay nada ¿Apretar o agitar? A ver, estoy agitando No pasa nada Vale ¿A vosotros os va bien? ¿La vida y una pareja? Nos va muy bien, la verdad Ella es bastante dulce No es tan seca como yo Bueno Bajo toda esa fachada Tienes tu corazón Qué mala memoria Sí Tiba Sí, la verdad La verdad es que bastante seca Sí Vale, vamos a engañar Mira, esto son las jirafas Las cebras, tío Esto es en... Esto es donde el hospital, ¿no? Bueno Bueno Una Diana Pero para jugar a los dardos Un arco Ojo Vale, se me va a tocar hacer la mía Evidentemente Hostias Pero no caída tiene eso, ¿no? Eso te voy a entrar No, 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 no No, no, no No te voy a entrar No te voy a entrar No te voy a entrar ¿Esa no ha montado? Y esa tiene... Está a mucha distancia, tío Madre mía, se mueve esto Se mueve muchísimo, tío ¿Dónde hay más? Allí hay una Joder, muy baja Ahí arriba hay una Me faltan dos Pero ¿dónde están? Allí Allí al fondo, ¿no? Joder No falles Pero estaría bien Encontrarla, Diana Hostia, que había tiempo De verdad Pero si no... Yo no veo ninguna más Sí, a la primera, pero... Sí, genial Lo haces bien todo Callate ahí con mi nombre de una vez ¿No? ¿Te da miedo que Mel sepa que está aquí? Yo no sé Lo veo Pues entonces, apóntame, Ovo De acuerdo ¿De qué? Bueno, no apunto de arriba Pero entiendo que había que borrar Era mejor apuntar ahí Venga, vamos No tengo yo claro Que el gorro de Urbana Demorase Permíteme No hay duda ¿Qué es esto de esto? 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 Aún no lo has visto, Toto Siéntate Y fíjate en las vistas Y prueba esto Bueno Buenas vistas Ya Lo que digas Qué borde ¿Quieres que mienta? Sí Por supuesto A ella A ella Le encantan las cosas de Navidad Y Es nuestro aniversario Así que Yo creo que es adorable Y yo creo que estás de coña No, ojalá Alguien me hiciera un calcetín por amor No te lo mereces Un calcetín O alguien que me quiera ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? ¿Por qué? ¿No lo había dejado hace diez años? Sí ¿Y No ha pasado mucho tiempo? Es una pista Y tengo que saber qué es Vale Pero sabes que aunque esté allí Aunque lo encuentres Tal vez no sepa dónde está Joel ¿No? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo Mel incluida Vayamos la semana que viene Isaac nunca dejará que salga tanta gente Ya lo ha hecho Mentira No hay nadie por la justicia más que Isaac Sabe lo que ha hecho Joel Oye Estamos en esto juntos ¿Verdad? Claro Parece que volvemos al presente Bueno esto es antes de ir a atacar a Joel Claro Y a Tommy que lo dejaron con vida No hay idea de dejarlo con vida Esto es en el presente Entiendo ¿no? Ha empezado a llover Sí Ha empezado a llover Bastante fuerte Y los serafitas Nos están llevando Pues a un campamento O algo Bien Supongo De bien tiene poco Me gustaría saber Cómo vamos a salir de aquí No Más 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 Son Más ¡No! Anida en ellos el mal Libéralos Pues así conocerán ¡Sí! ¿Dónde está la otra apóstata? Castigadla ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gala! ¡Yara! ¡Vienen los demonios! ¡Bájala! ¡Es uno de ellos! ¡Ler! ¡No! 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 ¡Ah! 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 A ver, un momento que estaba silenciado y de repente hemos empezado ya en combate. Vale, estos son aceptadores ¿no? Si, son aceptadores y madre mía como combaten los aceptadores eh. Tío, que me está calentando, pero vamos. Vale. Tío. Uf, es complicado eh. Son complicados de combatir los aceptadores. Vale. Eh, nos ha salvado. Por un momento he pensado que iba a ser Owen, pero de repente ha aparecido la chica esta y el hermano con el arco. Bueno, si, creo que es el hermano, vaya. Si, 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 tenemos que irnos, tenemos que irnos. Si, 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 vámonos, vámonos. Vale, no sé quién será este niño con el arco, pero es Legolas. Es aquí el dios del arco. Vale. Vale, voy a correr a toda hostia porque he visto aceptadores por aquí y no tengo ahora mismo nada para combatir. Vale, tira, 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 tira. Bueno, la niña está dando un brazo eh, también te digo. Vale, va, 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 va. A mierda. Ojo, 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 ojo. Qué grande, grande, grande. A mierda. Vienen por oleadas eh. Sí, 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 venga, venga No sabéis qué estás haciendo Ahora mismo estás subiendo del bosque Para que no te maten los acechadores que hay Eso no está saliendo ahora mismo, Abby No necesitan más información Y cuando salgamos del bosque en vida Pues Te preguntas a los niños ¿Y esto qué es? Pues no sé qué es, pero... Oye, cositas Sí, sí, aquí que venga Abby que está mamadísima Bueno, más fuerte como el niño va a estar Sí, sí, la niña esa, Yara, creo que es ¡Adiós! Venga, máquina Esa es la que no se ha atacado antes Tengo que combatir Niña, no me estoy diciendo nada Ojo Dale, 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 dale Uff Bien, bien, bien Ha estado bien eso, eh Hostios, tío Le va a dar... Parece que a Willen, menos, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, tío Venga, vamos Ahí, golpea Ojo Tío Golpea como si nada, eh Vamos, vamos Ojo, le hemos quitado el arma A la mierda Venga, para tu casa Sí, por supuesto que me voy a parar Ahora mismo me voy a parar Bien, ya tenemos armas otra vez Te agradeces No sabemos dónde se ha gollado Pero supongo que estamos avanzando en dirección a Aquario Y estos niños no sé quiénes son Si están solos Ni idea Como todo controlado, el brazo lo tiene que tener roto, eh Vale, eso es un arma Es una pistola de caza, ¿verdad? Sí A ver Tío, activo la linterna Y vamos a ver qué podemos pillar por aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Claro, como aquí tenemos dagas limitadas, podemos encontrar dagas sueltas Y estaba con un brazo roto No sé qué tendrá controlado, la verdad, pero el brazo roto lo tiene Podemos fabricar un silenciador Voy a fabricar un silenciador Podemos hacer un arma mejor Vamos a hacerla Sobre todo para coger ese objeto que tenemos ahí Cinta Bien, por aquí parece que no queda nada más Vamos a ir dentro Vamos a pillar todo lo que podamos Sobre todo ese munición Que seguro que nos viene bien Vale, vale Come ahí lo que puedas El camino sigue por ahí Así que si venimos por aquí atrás Puede que haya algo como un manual de entrenamiento Bien Tráete tus balas Fabricar munición casera con objetos cotidianos Vale, esto que me va a permitir fabricar munición Hay más manuales de entrenamiento, eh Con AVI todavía nos queda Fabrica cartuchos incendiarios Munición de pistola de caza Movimiento de apuntar más rápido Más munición de pistola de caza Y fabricar más cartuchos incendiarios Vale Mucho incendiario veo por ahí Mucho incendiario, eh A ver, es útil contra los infectados Pero Contra humanos normales Me debería dar un poco igual Eddy Le ruego a Dios que estés bien La última tregua ha fracasado Y nos han ordenado que volvamos a casa Para resignarnos He enviado dos grupos en tu búsqueda En tu búsqueda Pero no ha habido éxito Espero que te llegue esta nota Y que vengas con nosotros Que les dengan los scars Matt Muy bien Pues ok, Matt Lo que tú digas No sé que habrá sido De esa persona De la que hablaba Vamos a abrir por aquí Pilla, pilla, pilla Munición Que eso nos va a venir bien seguro ¿Qué mete el arma aquí? Bueno Solo llevo los recargados No sé Susilo en mano creo que voy a llevar Esto es una tienda Podría haber cosas por aquí ¿No? A mí con que haya un poco de munición Vale Con que haya un poco más de munición Me basta y me sobra No parece que así sea Lamentablemente No parece que así sea Bueno ¿Qué hago? Ahí hay un botiquín Pero ahora mismo estamos De vida a tope No tiene sentido Que baste una ¿Hay algo? No Anda Munición Eso sí me ha gustado Diría que es lo único Que me ha gustado La salita era por ahí Los baños Sí, por aquí vienen los baños Que siempre hay cositas Percipiente No, nada más Y ahora en principio Podemos ir Estaba chavala ahí esperando A ver más Estaba el brazo roto ahí Un poco más atrás Vale Ha saltado Sí Casi en la costa Vale Si vienen de 1-1-1 Llaman demonios A los infectados Si vienen de 1-1-1 En caso de arma Cuerpo a cuerpo Y ahorro galas Que ya me harán falta Después las galas Vale Vale Ahora sí No tengo arma Cuerpo a cuerpo Pero igualmente Puedo ir cuerpo a cuerpo Si vienen dos Igual se complica un poco Pues si viene uno solo Voy cuerpo a cuerpo Y ahorro munición Tío Que para después Enfrentar a los harapitas Puede venirnos muy bien Por ejemplo Vivo bastante desinfectados por aquí Demasiados Para mi gusto Vale Pilla todo esto Esa munición de escopeta Eso no está liando Ni tan mal A ver Por aquí Me interesa algo Realmente Esto es para fabricar munición Aquí Que opciones me hagas Velocidad de movimiento De modo escucha Velocidad de movimiento De agarrar a un enemigo Movimiento de resuelo más rápido Fabrica más dagas Venga vamos a poner esto De velocidad de movimiento De modo escucha No me parece que está A lo mejor mejora Pero bueno Lleva tubería Que no llevo nada Y por aquí abajo Pues tenemos al primero Vale uno menos Hay uno aquí Bueno no sé como lo he dado Bueno Me he quedado sin armas Vale Bueno han muerto todos creo Mejor ir así Son infectados Los infectados son fáciles A ver Tampoco vayas aquí De protectora Y de tontería Porque han sido Yo los que te han salvado Tampoco vengas aquí A contar historias Por aquí hay algo Recipiente Trae ¿Por dónde ha dicho que era? Bueno Ha dicho Si era por algún sitio En particular No sé Voy a buscarlos Chavales ¿Dónde es? ¿Será esta puerta ahí? Si ya ahí Los niños son de goma No se lo voy a decir Se va a agarrar Solo con uno Espectacular Subida A un brazo Que vienen Pues nada Puedo venir Te ha gustado entrar Te ha gustado entrar No, no, no Voy a gastar una vaga Es un chasqueador Eso de ahí Se ha comido Una vaga Vale, vale, vale Pero Pero que mierda No mueres de una vaga Tío ¿Qué tal por ahí Pueda? ¿Eh? ¿Dónde os metéis? Vale, vale, vale Vale, vale ¿Te han salvado? ¿Aquí la cosa es por su nombre? ¿Avi? ¿Que ahora te han dejado tirada? Sí ¿Que te han salvado una vez? Bien Vienen desde arriba No sé si puedo subir yo Ahí arriba De alguna forma Pero ¿Pero por qué? No entiendo Es que Es que no entiendo nada Es que No entiendo Por qué han venido Directos a por mí Déjame Meter Ah Que se me golpea Mientras estoy usando el botiquín Ya el botiquín se va a la mierda Bueno, me parece increíble Corre, corre, corre Rápido, rápido Anda Qué bien A la mierda Venga, tío Pero, tío A ver No paran de venir aquí Chasqueadores ¿Qué les pasa? ¿Por qué hay tantos chasqueadores aquí? Lo que me ha rayado a mí Es cuando han venido los chasqueadores Que venían desde arriba Y de repente Se han venido a por mí Sin hacer ruido Sin nada Sin hacer ruido Sin nada Se han venido directos a mí ¿Eso por qué? Si se puede saber Hay uno ahí Y hay otro que viene Por el otro lado Sí, sí Viene a por mí Viene a por mí ¿Por qué? No lo sé Pero viene a por mí Vale Vale Eh, ¿qué vienen ahora? Unos hinchados, tío Hostias Estaba intentando huir, tío Estaba intentando huir Y no podía retroceder más, tío Tenía la pared detrás Puff A ver A ver, a ver A ver Otra vez con los chasqueadores, tío No me gusta esta parte Hay uno que viene por acá Venga, ven por acá Ven por acá Estoy aquí esperándote Vale Por lo menos Y por aquí venía otro, ¿no? Venga, ven por acá A la mierda Venga, uno menos Otro menos ¿Quién viene? Vienen los problemas, vienen Vienen los problemas Vale ¿Quién queda ahora mismo? Vale Venga Los dos hinchados ¿Quién queda aquí? Vámonos, vámonos Tira, 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 tira Pues nada Con la niña, cuestas A ver, tu brazo está roto A ver, estos niños son Scars Pero ¿por qué han matado a los Scars? ¿Por qué están ayudando a la Abby? Pues ahora mismo Está un poco en el aire Y ahora mismo No sé, estamos cerca de la costa Decían Venga, mira para adentro Cierra Cierra Venga, ayúdame Solo hay que entabrillarlo Vale ¿Sabes hacerlo? Corta eso en tiras Échate Voy a moverlo, ¿vale? Vale ¿Lista? 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 Vale ¿Cómo te llamas? Abby Gracias por bajarme Hay mucha gente por esta zona Esté como esté ella Tendréis que iros mañana Nos irá bien Sí Bueno, pues si fuese esta despedida Creo que es un buen momento Para dejar el episodio Vemos la Noria ya muy cerquita Estamos cerca de llegar ahí al acuario Y de ver a Owen ¿O no? Y nada, dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Crrrax Adiós Más disimular Sé que quieres Me echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad